hola bienvenido a una nueva receta de andresolo tv y hoy será el día de los flapjacks o galletas de avena según lo queramos ver le llamaríamos flapjacks si identificásemos con unas barritas así de avena y margarina y no sé qué más que tienen en inglaterra y si vemos que el resultado no nos gusta y no nos parece para nada comparable con eso podemos decir que hemos hecho unas galletas de avena sé que según el resultado le llamaremos de una manera de otra aquí hemos echado medio kilo de avena bueno 400 gramos de avena fina y 100 gramos de salvado de avena pero puedes hacerlo sólo con avena fina es que tenía por ahí el salvado y no sabía que hacer con ella desde hace tiempo entonces aquí tenemos 80 gramos de margarina que se los vamos a echar aquí y también tenemos 200 o 250 gramos de dátiles que los dejamos en remojo un rato para que estén más blandos y así se puedan desmenuzar más fácilmente y mezclar con la avena y así entonces vamos a ir cortando esto algunos seguramente ya no hará falta ni cortarlos porque se se desharán por haberlos tenido en remojo como este por ejemplo bueno y finalmente he echado los 200 gramos o 250 gramos de dátiles que tenía aquí los he cortado muchos estaban bastante húmedos y blandos ya yo creo que se mezclarán bien con el resto otros quedarán en trocitos pero bueno he echado los 80 gramos de margarina ahí y ahora vamos a amasar todo esto de alguna manera no tiene nada de harina y vamos a intentar mezclar todo esto los frutos secos los frutos secos que he cortado son esto ¿cómo se llama esto? almendra avellanas y nueces un puñado de cada una más o menos un puñado de cada una eso es un plato pequeño esta es mi mano pues eso y echamos ahí las nueces las almendras y las avellanas y después vienen las semillas que son un puñado de semillas de girasol y otro de semillas de lino por ejemplo y ahora seguimos amasando ya que esto empieza a ser una masa eso es por que los dátiles estaban merecidos y porque la margarina sirve como emulgente igual le tenemos que echar algo de agua pero antes de llegar a eso vamos a intentar solucionarlo por una vida más pacífica bueno yo sí te diría que le echaras algo de agua entonces le echamos algo de agua pero siempre siempre que hagas algo y digas le voy a echar un poco de recuerda echarle un poco de porque como te pases puedes tener que volver a hacer mucho trabajo entonces un poco de agua ya cuando ves que es muy poco puedes tener un poco más de agua finalmente tenemos una masa aquí una bola a la que le podemos dar formas por eso vamos a hacer galletitas y ahí están integrados todos los elementos y ahora solo nos queda pues eso cortarlo en trocitos y darle forma y algunas algunas le vamos a echar cacao en polvo puro y he dicho yo ah y si los dátiles no han sido suficiente para endulzar esto pues efectivamente así que voy a nuestro pesar con la marcha fúnebre de Chopin sonando de fondo y diciendo y diciendo ave maria purísima perdóname por esta porquería pues le voy a echar azúcar azúcar puro de caña que encima es portugués o sea que tan malo no tiene que ser pues decimos vamos a echarle una taza de estas de azúcar además de los dátiles y voy a amasar y voy a necesitar un poco más de líquido me parece ¿qué pasa Mimini? bueno he cogido la mitad y la he puesto aquí en un plato le he puesto así como en un cuadrado le he aplastado con las manos y ahora a la otra mitad más o menos la mitad le voy a echar cacao para ver qué tal le queda le voy a echar una pedazo de cucharada de la hostia o sea esto digamos que son dos cucharadas y no le voy a echar más porque esto es cacao puro y es muy fuerte y no vaya a saber muy amargo luego y ahora estamos dividiendo esto en rectángulos de un tamaño así que suelen ser los flapjacks de un tamaño así normalmente de rectángulos y entonces los estamos quitando de aquí para ponerlos en esta bandeja del horno que antes ha sido untada con un poco de aceite y se la ha espolvoreado harina para que esto no se pegue el horno lo podemos poner ya a unos 200 grados no necesita mucha cocción ni nada parecido porque no lleva harinas porque no lleva levedantes porque esto de hecho se podría comer así crudo pero no nos da la gana y tenemos que quedar así un poquito más seco para decir ¡ay qué rica la galleta! y no ¡ay qué pastosa la cosa! así que esto va aquí dentro no va aquí dermos aquí dentro bendecimos como siempre y amén bueno pues pasados unos 15 minutos yo creo que podemos apagar esto porque... espérate luz porque esto se ha quedado ya un poquito más duro no queremos que se quede muy duro porque si no luego cuando se enfría de todo queda esto como una piedra entonces vamos incluso sacarlos ya yo pretendía dejarlos ahí a que se secaran más pero el otro día hice un experimento parecido y luego se quedarán un poco duros así que vamos a sacarlos ya y ahora la cuestión es quitarlos de ahí y enfriarlos bueno pues aquí tenemos esto ya enfriado tiene muy buena pinta vamos a probarlo tiene muy buena pinta y vamos a probarlo y se me va a estar aquí que no va a joder a ver a ver mmm 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 que hostia yo me atrevo a llamarle flapjack creo que haga falta bueno hombre claro que es un flapjack esto espera mi mi que no va por ti que no que haces hazañas preciosas en todo tipo de volteretas y saltos pero el aplauso esta vez no va por ti va por mi que me ha quedado esto de la hostia y a ver este de chocolate no esto es todera hostia mi mi Si tú pudieras comer estas cosas Bueno, si te gustaron ¿Qué pasa, nene? ¿Qué quieres? Salir en la tele, básicamente Pues ya ha salido, venga, fuera En el tesoro TV No usamos animales Cala, hostia Esto está muy rico Esto es muy nutritivo Esto se acaba de hacer en el horno En 15 minutos O sea que el problema de hacer cosas en el horno Es carísimo, que es muy cierto Se queda bastante reducido O relativizado por lo menos Son productos que compramos por separado Resultan relativamente baratos Y luego al convertirlos en esto En realidad nos ahorramos una cantidad de pasta Que flipas Y encima estamos asegurándonos De que los productos que usamos Son de primerísima calidad Y también, si no nos aseguramos de eso Al menos hablamos de la mierda Que le estamos echando a esto Y lo porquerísimamente asquerosos Que son los flapjacks Que estamos haciendo Y lo porquerísimamente asquerosos Y lo porquerísimamente asquerosos Y lo porquerísimamente asquerosos Y lo porquerísimamente asquerosos